Una bolsita Chanel, zapatillas puede ser Tiene que ser de marca el vestuario, su estilo de vida está en otro nivel Al más uno restaurar, cuando vamos a cenar Los mejores y caros platillos para presumirlos en el Instagram Le gusta mucho viajar, seguido para Dubai Botellita de champán jamás se va a rebajar Pero que les duele si ya la mandé a operar Nadie me quitó la feria y yo me la quise gastar Quiere un carro deportivo y una casa frente al mar Ya se viene su cumpleaños y le daré la surprise Eres exigente pero mírate nomás Eres una muñequita como tú no hay otra igual La neta eres otro rollo y contigo quiero todo Esos labios que me midan yo le cumplo sus antojos Y aunque sea presa la niña, yo no soy ningún piojoso Le gusta mucho viajar, seguido para Dubai Botellita de champán jamás se va a rebajar Pero que les duele si ya la mandé a operar Nadie me quitó la feria y yo me la quise gastar Quiere un carro deportivo y una casa frente al mar Ya se viene su cumpleaños y le daré la surprise Eres exigente pero mírate nomás Eres una muñequita como tú no hay otra igual La neta eres otro rollo y contigo quiero todo Esos labios que me midan yo le cumplo sus antojos Y aunque sea presa la niña, yo no soy ningún piojoso